Juan Manuel Fangio nació el 24 de junio de 1911 en Balcarce, Argentina. Fue uno de los pilotos de automovilismo más exitosos en la historia de la Fórmula 1. A lo largo de su carrera, Fangio logró numerosos hitos y récords, dejando una huella imborrable en el mundo del automovilismo. Después de competir en diversas categorías de automovilismo en Argentina, como el turismo carretera y el turismo de competencia en automóviles de producción, en las décadas del 30 y el 40, Fangio dio el salto a la Fórmula 1 en 1950, En su primer año en la Fórmula 1, Fangio hizo su debut en el Gran Premio de Mónaco, donde finalizó en la duodécima posición. Sin embargo, rápidamente demostró su talento y habilidad al volante. En 1951 tuvo su primera victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Francia al volante de un Alfa Romeo. Fangio continuó cosechando éxitos en los años siguientes. En 1954 se unió al equipo de Mercedes-Benz y se convirtió en campeón mundial de Fórmula 1 por primera vez. Repitió este logro en 1955, esta vez al volante de un Mercedes-Benz W196. En total, Fangio ganó cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1 en su carrera, estableciendo un récord que se mantuvo vigente durante varios años. Su habilidad para adaptarse a diferentes autos y circuitos, su técnica de manejo precisa y su inteligencia estratégica en las carreras lo convirtieron en un piloto legendario. Después de retirarse de las carreras de Fórmula 1 en 1958, Fangio siguió involucrado en el automovilismo, ocupando roles de equipo y asesorando a los jóvenes pilotos. Su legado perdura en la historia de la Fórmula 1 y su nombre es sinónimo de excelencia y dominio en las pistas. Juan Manuel Fangio falleció el 17 de julio de 1995 a la edad de 84 años, pero su influencia y legado continúan vivos en el automovilismo, siendo recordado como uno de los pilotos más grandes de todos los tiempos. ¡Gracias!